Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con Faster Than Light. Nos quedamos en el sector 4, el inicio, y había que decir si vamos aquí a este sitio o a este. Voy a ir al Distress, que creo que es el mejor sitio para ir. Vamos a ver, y Apologize, pero no, porque aparte es que no tenemos, bueno, hay un Store aquí arriba para comprar, y hay un Store aquí abajo para comprar, y hay otro aviso aquí arriba. Me voy a arriesgar, voy a ir al Distress, no tenemos, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es lo que se llama? ¿Jane Speeder? ¿Jane Speeder are no jokes? No, lo dejamos. Bueno, y ahora vamos a hacer una cosa, es activar el Beacon, ayuda, y vamos a esperar un turnito, ahí está, llegan estos y suben, graciosamente aceptan, they're off air, a ship approach, un barco o una nave se acerca, y no dices, ¿necesitas algo con él? Un help, vale. They keep their distance, oh, oh, mmm, aquí van a atacarnos, eh, bueno, voy a aceptar. Eh, por 17 me dan 4, vale, 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 perfecto, muy bien, vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir ahora, ya que estamos aquí, pues vamos aquí, ¿no? Sí, a un Visited Localization, y como no encontremos, madre mía, pero que yo no quiero esto, vaya sitio más, bueno, vamos a ver, 74 Store, luego no vamos a llegar, pero es que, mira, me voy a ir aquí, así por lo menos tengo el Store ahí al lado, por si necesitamos llegar al Store. Bueno, ¿aceptamos este o try to be a hero? Wow, tienen un este y un láser, pues try to be a hero, ataque pirate, así que vamos a atacar a los piratas, porque nos vamos a llevar todo lo que podamos y más. Bueno, ya han cargado, vale, ahora vamos a hacer nosotros un burst sobre esto de aquí, y el Heavy Laser, no, perfecto, muy bien, sí, señora, eso es lo que tenemos que hacer, y vamos a hacer la siguiente, aunque debería ir a pegarles de tortas, para dejarlos ya, uff, bueno, vamos a ver, burst, otra vez lo mismo, y el Heavy, me ha superado el este, me ha hundido en la miseria, aunque podía hacer una cosa, mira, voy a hacer una cosa, este que se venga aquí, y de estos dos, Verko, vente aquí, bueno, vamos a saltar, y nos vamos a ir aquí, y luego intentaremos, vale, vamos a hacer otra vez aquí el Pew Pew, y ahora, ahora debería, no, a ver, esto me lo voy a quedar aquí, y estos dos, vamos a ir ahí, es que son cuatro golpes, no sé si me va a dar, como me muera, me los voy a quitar, me los voy a quitar estos, no, quítate, y vosotros dos quedaos aquí, y voy a hacer el burst este, y me los voy a fundir, porque si no, burst, ahí, y Heavy, toma, sabía yo que, sabía yo que iba a pasar, 51, pero no nos dan fuel, 5 Hull de reparación, vale, venga, iros otra vez a vuestro sitio, ay, Verko, ¿dónde estás? Verko, vete a curar, y vamos a otra cosa, mariposa, tenía que haber aceptado el fuel, bueno, tenemos un Stor aquí y un Stor aquí, pues me voy a ir aquí, es que al Stor voy a llegar, pero luego voy a ir un poco pelado, uff, 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 que dilema, que dilema, que dilema, no, vamos a ir aquí, decidido, vamos a ir ahí, eh, no, que no quiero esto, pues si lo sé, no voy para allá, bueno, ahora sí que vamos al Stor, porque si no, nos vamos a pasar francamente mal, Bueno, vamos a ver, tenemos un Drone Control, el Faster Than Light para recargar, Long Ranged Scanner y el Repair Arm, que dice que cada vez que Scrap reduce Scrap Collective by un 15%. Y en la Page 2 tenemos esto y tenemos el antipersonal y tal, bueno, pues, y para vender tenemos el Drone de Combate, pues lo vendemos, ¿no? Combat, y a ver, espérate, porque el Drone Control, pero es que luego nos exigen Drone, es que bueno, 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 espera, 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 porque son 85, 85, ¿vale? Eh, 85, y 5 son 90, hasta 120 van 30, 40, ahí 40, 125, 40, 40 y fue el 3x5, 15, tengo, pues mira, vamos a hacer el, además tiene uno de defensa y tenemos uno de ataque, pasa que no sé cómo va a estar eso, el Drone Control, Ah, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, claro que tendríamos también el Boarding este, posibilidad de, no, pero no lo voy a comprar, no, vamos a comprar el, el este, y... No tenemos, tenemos, no tenemos Lone Ranger Scanner, pues vamos a Lone Ranger Scanner, y aquí se queda, close, y vamos a saltar, mira, ahí tenemos una nave seguro, así que vamos a por ella, Y vamos a darles un poco de medicina, que la necesitan, ataca y arral de ship, y no le vamos a esto, porque esto es una nave de, no, no, pues es una nave tochi, eh, bueno, lo siguiente que vamos a ponernos son escudos, Que si no, vamos a ir de cráneo, esto espero que no sean misiles, si son misiles, la liaremos parda, vale, vamos a ver, eh, escudos, Uff, hemos perdido ahí de todo, bueno, vamos a ver si conseguimos, eh, no tiene escudos ahora mismo, el suso dicho, está reparando, vale, eh, Vale, esos que tienen fuego ahí, pues vamos a quitarle, toma, ufa, mira, pues como nosotros, vamos a abrir aquí esto, para atajar el fuego, uff, y aquí vamos a darle nosotros también, toma, Continúe, a ver si se apaga el fuego, no se puede extender más el fuego, eh, debería apagarse por sí solo, vale, ahora vamos a cerrar las puertas, Y abrimos las interiores, vale, y vamos a enviar a este señor aquí, y a este señor también ahí, y luego vamos a enviar a este señor a reparar, y a este señor también, eh, sí, a reparar, A reparaciones, muy bien, muy bien, muy bien, venga, 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 tu vente aquí, es que ya te has curado, tu vente aquí, que también te has curado, y tu vente aquí, Y luego este está aquí, Oni, Leoni, y marca que también se venga a curar, luego los ponemos a todos otra vez en su sitio, y bueno, vamos a ver, mientras tanto vamos a ir mejorando el barco, eh, escudos necesitaríamos mejorarlos, seguro, escudos sería conveniente mejorarlos, Así es que, vamos a mejorar escudos, hay que mejorar escudos y power, si yo mejoro escudos, eh, serán 50 lo que necesite, y 50 son 100, pues sí, sí que me da, sí que me da, ahí está, y ya tenemos dos barreras de escudos, ahora todo el mundo, eh, ¿qué pasa? No, me da igual pausa, a ver, ¿este por qué no se cura? Ah, ¿por qué hemos perdido? ¡ay, migo! Bueno, pues vamos a quitar a alguien, a este le vamos a quitar uno, y se lo ponemos a este Ah, vale, vale, ya sé, ya sé por qué, ya sé por qué, ya sé por qué, ya sé por qué, porque se ha ido nuestro amigo de los escudos y... y ahora sí que podemos ponerle ahí perfecto bueno vamos a cerrar puertas que no queremos que íbamos a saltar podemos saltar ahí o podemos saltar aquí nos va a dar tiempo a hacer solamente un salto aquí mismo aquí mismo nada aquí no hay nada y pues vamos para allá que se lo va a hacer podríamos haber intentado a lo mejor subir un poco más pero no hay de ship attack him before he can attack y quickly prepare to jump away no a ver dice que una nave con marcas evidentes de ser piratas está orbitando cerca de una luna están enviando un mensaje diciendo que tienen equipamiento para vender bueno pues vamos a atacar claro es que no bueno vamos a ver estamos aquí ya metidos en vereda a ver podemos hacer una cosa vamos a hacer esto y es que no sé qué hacer o ni que tiene o ni tienen reparación lo malo es que o ni vamos a ver si no voy a enviar a verco y o ni es que dispara a mitad de precio como aquel que dice bueno vamos a hacer aquí la jugada del almendruco y vamos a ir a dices porque vas a uno de dos porque en uno de dos la suerte que tenemos buf ese no va a hacer pupita eh vamos a meterle ahí un viaje y a este para que no esquive muy bien bueno a uno de dos sólo puede haber dos tíos y me voy a uno de cuatro aunque aquí no tiene ninguno de cuatro pues entonces la 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 liamos parda nos han fastidiado esto hay que ir a mente tú a reparar rápidamente porque si no luego vamos a tardar a ver cómo vamos vamos bastante bien bueno vamos a darle otra vez ahí y lo siguiente es darle ahí no no queremos que te rindas y ya no podemos hacer nada más eh ahora mismo tenemos que venirnos aquí tienen eh bueno vamos a traernos de vuelta y ahora lo llevamos a la enfermería y nosotros vamos a terminar con ellos no hemos podido conquistar la nave es una lástima porque ahí tienen eh no esto no lo vamos a necesitar tienen ahí las armas sobre todo este de aquí el cañón vale ahora lo vuelven a tener difícil pues es que sería ideal sería ideal conquistar la nave sin tener que escanearles a ver si se recuperan pronto mis hombres no es que no puedo no puedo no puedo porque si los dejo más tiempo recuperan ahí de todo vamos a ver si puedo llevarme a este voy a llevar a este también porque no tienen para y me los voy a poner aquí y ahí le escaneamos un poco y hay que aguantar hay que aguantar vamos a aguantar a ver si podemos aguantar esquivando toma madre de dios bueno no pasa nada aquí aguantamos todo lo que podamos ahora vamos a poner aquí a estos dos aquí se han fundido bueno vamos a ver si a este me lo puedo llevar a eso si lo van a matar vale y esto lo vamos a llevar a aquí ahí estamos vale este se viene aquí y este se va a venir aquí y este se viene aquí y este se va a venir aquí bueno vamos a abrir nosotros puertas que necesitamos que el gas continúe oh venga hombre que me están ahí friendo y vamos a comprobar que esté todo vamos a meternos ahí venga ah que ya nos hemos hecho con el control vale pues vamos a ver vamos a traernos a estos y que se vengan aquí y ahora tapamos todo y vamos a traernos a estos y que se vengan aquí pues no nos han dado mucho no nos han dado mucho para lo que este que se venga aquí y este que ahora vendrá bueno vamos a abrir las puertas y estos dos vienen aquí a reparar y este se viene aquí a curar vale y ahora ya están todos curados tú vente aquí tú también estás curado y estos dos que se vienen aquí y este que se venga aquí también bueno pues nos quedan dos de combustible muy mal la cosa está está chunga chunga 22 misiles o 26 misiles y lo malo es que no se pueden vender porque si se pudieran vender vamos a cerrar las puertas y vamos a saltar el store ya no podemos salimos del sector y vamos al a ver un momento porque podemos ir ahí y volver pero es que si no vamos a ir muy mal siguiente sector siguiente sector nos vamos al rock control o el engi pues el engi vamos a ir al engi yo lo siento pero es que hay que ir al engi y además es un sector más bueno y ya lo dejamos aquí nos queda mira por aquí tenemos varios distrés de estos iríamos a este probablemente pero no tenemos combustible prácticamente al siguiente que nos ofrezca combustible pues no lo nos lo quedaremos porque si no vamos a morir pero vamos de mala manera la tripulación esto lo podía haber vendido pero lo esperaremos la tripulación que tenemos es esta de aquí y mira este en pilotaje y reparación va muy bien evasión y reparación este es verco un luchador nato este no es un luchador este lucha media es que este el combate ahí el daño de combate se reduce a la mitad por eso no me mola enviarlos y 15 de damage to enemy crew on death ¿eh? menos 15 de damage ah no 15 de daño a tripulación en muerte no sé lo que es eso que a lo mejor si me detengo a saber bueno lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego